Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos y por siempre seremos hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, tu host, y en el episodio de hoy quiero compartir contigo mi palabra del momento. El concepto que ha estado rondando en mi mente últimamente y que es la conclusión de un trip existencial en el que estuve durante algunas semanas, como suelo estar en diferentes trips existenciales. Y me da risa porque creo que hay veces que mi existencialismo es como muy mental. O sea, estoy pensando en cosas y estoy integrando conceptos, pero hay veces que mi existencialismo simplemente es como un estado de mi ser. O es muy emocional, muy sensorial, en que me siento existencial. Y últimamente he estado muy así, he tenido como muchas emociones a flor de piel. Y es difícil explicarlo porque, como les digo, no es tan mental, no es tanto de pensamientos. Solamente es como una sensación de que se me va el aire por el asombro que tengo todo el tiempo ante muchas diferentes situaciones de la vida. He estado percibiendo últimamente la vida como si estuviera teniendo otro despertar espiritual. Seguramente si escuchas este podcast es porque tú también estás en un camino de desarrollo, de descubrimiento espiritual. Y estoy segura que en algún momento te ha resonado este que ves las cosas de manera diferente. Que simplemente las cosas más ordinarias las percibes de una nueva manera, como si tuvieran limpiado el parabriso desde la visión. Y ahora ves las cosas, por más que son iguales, no sé, diferentes. Y así he estado mucho últimamente, como si estuviera volviendo a descubrir todo por primera vez. Mucho en relación al cuerpo. Y hay veces que tengo trips enormes e infinitos de que me voy como en un rabbit hole de la experiencia del cuerpo. De cómo estoy contenida en este cuerpo, pero no soy el cuerpo, pero mi experiencia es a través del cuerpo. Entonces, no sé, últimamente he tenido eso con todo. Que todo me asombra, que todo me vuela el cerebro. Y me estaba costando trabajo como acomodar esta sensibilidad que he traído o este nivel de asombro que he traído últimamente. Y parte de mí como que estaba de, ok, sí, bien padre, Jimena, pero bájale tres rayitas a tu pedo porque estás tan asombrada por todo. Porque de verdad es con todo. Y algo con lo que lo estoy viviendo ahorita muy presente es con las plantas que están en mi depa. Todos los días ver mis plantas y ver cómo en este momento están thriving porque es primavera y todos los días les están saliendo hojas nuevas y de la nada tienen una hoja de este tamaño, pero de la nada se hace gigantesca. Y todo ese proceso de ver a mis plantas me dan ganas de llorar todos los días. O sea, todos los días vengo y es como las veo y es como no lo puedo creer, pero por otro lado, pues sí, porque así funcionan las plantas. Pero simplemente es demasiado lo que me hace sentir y me hace cuestionarme mucho como si yo siento esto por mis plantas, ¿qué sentirá las demás personas que tienen animales o que tienen bebés? Y como que al pensar eso pienso que yo no debería de sentir tanto asombro por mis plantas, como si las plantas fueran algo menos divino que los animales o los bebés. Y simplemente esta es la conversación que he estado teniendo conmigo misma últimamente, porque por un lado amo celebrar la vida y amo celebrar la existencia. Pero por otro lado, me digo a mí misma también como, a ver, relax. Obviamente lo divino está en todos lados y tampoco nada es tan trascendental ni tan importante, como que no te lo tomes tan en serio. Y siempre que estoy en esta dualidad, me acuerdo mucho del libro de Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, oigan, es un gran personaje. O sea, fuera del actorazo que es, neta, tripen al vato, es súper, súper sabio. Y escribí un libro hace unos años que se llama Green Lights, que es una recopilación de todos sus diarios y todos sus journals durante muchísimos años. Y es básicamente como sus enseñanzas que he aprendido en la vida. Y la que más se me quedó de ese libro, que lo escuché en audiolibro y está narrado por él y neta se los recomiendo. Lo que más se me quedó de ese libro es esta enseñanza de estar impressed versus estar involved. Y digo las palabras en inglés porque así es como yo aprendí esto, yo lo escuché en inglés, pero se traduce a estar impresionado o estar involucrado con las cosas que te suceden en tu vida. Y como lo explicaba Matthew, es que pues nosotros todo el tiempo estamos viviendo nuestra vida e imaginando cosas mejores para nosotros mismos, ¿no? O sea, siempre estamos soñando y manifestando, ya sea de manera consciente o no consciente. Todo el tiempo estamos creando nuestro futuro y todo el tiempo estamos creando nuestras vidas. Entonces supongamos que estamos haciendo eso de manera consciente, supongamos que estoy trabajando y esforzándome e invirtiendo en que este futuro suceda. Y muchas veces cuando esto sucede, cuando nos empiezan a llegar nuestros sueños, cuando de repente te llega la oportunidad que siempre habías estado esperando o la relación que siempre habías estado esperando o algo que tú siempre soñabas, pero ya que te llega como que nos desconectamos. Muchas veces nos impresionamos de que cómo crees que esto está llegando, cómo crees, cómo crees, cómo crees. Y nos ponemos ahora a sobrepensar y a cuestionarnos si somos merecedores de que nos llegue eso o no. Y a esto Matthew le dice estar impresionado, como que te llegan las cosas a tu vida y te impresionas. Cuando te impresionas, lo que sucede es que se crea como un rechazo energético. Haz de cuenta que si tú recibes algo que has estado pidiendo, algo que has estado soñando, lo que sea, y dices cómo crees que me está pasando esto y this is too good to be true, energéticamente lo rechazas, energéticamente es como si le viajeras al universo. No me des eso porque eso es demasiado para mí y no puedo sostenerlo y no puedo manejarlo. Y it's too much to handle. Al meterle cabeza de si lo merecemos o no, nos desconectamos del momento presente y nos desalineamos de esa energía que se está presentando para nosotros, porque al meterle mente nuestra energía cambia. Entonces Matthew dice que en vez de impresionarnos, nos involucremos. Dice get involved. ¿Qué significa esto? Mismo ejemplo. Llevas trabajando X cantidad de tiempo por algo, lo estás manifestando, lo estás visualizando, lo estás pidiendo. En el momento que eso te llegue, tómalo, involúcrate en la experiencia que te está llegando. Mantente presente y simplemente vívelo en presencia y vívelo sin sorprenderte o sin impresionarte porque eso te está sucediendo. Porque por qué no te sucedería si lo has estado trabajando, si lo has estado manifestando, si lo has estado pidiendo? Obviamente, eventualmente te va a llegar. ¿Por qué no te sorprende cuando tu mejor amiga conoce al hombre de sus sueños? ¿Por qué no te sorprende cuando tu primo le empiece a ir súper bien? Pero ¿por qué sí te sorprende y por qué sí te impresiona cuando esas cosas te pasan a ti? Entonces lo que Matthew dice es involúcrate, toma esa vida como si ya fuera tuya, que no se te haga raro, no te impresiones, no te cambies de energía, no rechaces esa energía, sino que nada más fúndete en esa energía y navégala. Y en el momento en que haces presencia, en el momento en que esa oferta energética llega para ti y tú dices obvio y la tomas, en ese momento ya te corresponde porque le diste entrada de inmediato, la aceptaste de inmediato. Entonces el universo lo toma como que tú estás aceptando eso y como que esa ya es tu nueva realidad. En el momento en que yo escuché esto, de verdad me cambió la vida porque me hizo reflexionar de muchos momentos en los que yo sí estaba impresionada, en que me empezaron a llegar cosas que yo soñaba con ellas, pero en el momento en que ya estaban aquí era de que ¿cómo crees yo? Y no me sentía merecedora, estaba impresionada. Entonces ha sido un trabajo muy activo y muy consciente en los últimos años de no impresionarme, sino involucrarme. Obviamente tomar un momento para reconocer que eso que he estado pidiendo me está llegando y es como algo que estaba esperando que ya está aquí, pero simplemente tomar ese momento para agradecerlo, tomar ese momento para asombrarme y luego seguir involucrada y como move on a lo siguiente en mi vida. Entonces últimamente que he estado con estos nuevos ojos de asombro ante la vida y que todo me parece extraordinario y todo me dan ganas de llorar y mi propia vida se me hace como increíble y estoy súper feliz de que estoy construyendo mis sueños y como que todo esto me lo estoy tomando muy en serio porque se siente muy real y se siente muy latente y siento muy como genuina la necesidad de sí tomarlo por lo que es y como sí involucrarme súper emocionalmente. Luego me digo a mí misma como no, 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 no te impresiones, get involved, como que me estoy queriendo obligar a mí misma a bajarla dos rayitas y hacerlo más cool y nada más como navegar mi vida, no tomármelo tampoco tan en serio porque también veo las vidas de muchas otras personas y veo que igual están haciendo cosas increíbles y proyectos increíbles y es como reconozco eso en ellos y me recuerdo a mí misma que yo no soy la única que tiene una vida bien padre y que está haciendo todas estas cosas, sino que todo mundo tiene sus propias versiones y que todo mundo está pues sí, básicamente vivo y teniendo todas estas experiencias extraordinarias de vida y que no soy solo yo. Así que estaba en este dilema entre permitirme estar súper asombrada y por otro lado como bájale tantito y no te lo tomes tan en serio, tampoco nada es tan en serio, todo es pasajero y todo va fluctuando y este debate entre sentirme impressed pero querer estar completamente involved y como que entré en cuenta de necesito agregarle una palabra a esta ecuación, una que combine ambas, que combine esa capacidad de asombro que sientes cuando te impresionas o cuando algo sí te abruma y te mueve emocionalmente y es como, no sé, te hace sentir maripositas internamente, te hace palpitar el corazón y te hace sentir esa vida y ese amor y ese asombro y esa curiosidad por todo, pero que también mantenga ese lado de estar involucrado, o sea, que no sea un asombro que te desconecta, sino un asombro que te enriquece la experiencia mientras estás involucrada y lo vas viendo así. Y la palabra que me llegó fue amazed, que tal vez la escuches y te preguntes por qué en inglés. Yo tampoco sé por qué en inglés, pero a veces mi cabeza funciona en inglés y esa es la palabra que me llegó, amazed. Y esa es la palabra que estoy adaptando ahorita y que estoy haciendo mi palabra del momento y creo que tiene una energía muy similar al asombro, pero no sé por qué amazed a mí me hace más sentido, como que el asombro lo siento en ciertas ocasiones y te puedo decir como sentí demasiado asombro cuando vi este atardecer o sentí demasiado asombro cuando sentí este clima y vi este escenario y para mí el asombro como que se encapsula más en momentos y siento que el amazed es simplemente una forma de vida, es una manera de ir por la vida con este sentimiento de que estoy amazed por todo. Y la neta, qué padre estar amazed y qué padre ir con esa energía por la vida. Y no sé por qué me estaba shameando a mí misma por sentirme amazed. No sé por qué me estaba tratando de diluir el entusiasmo que tengo por ver mis plantas crecer, pero también por mi vida. Por más que no me sorprende ni me impresiona que le salgan nuevas hojas a las plantas, sí me siento amazed, me siento amazed de verlo suceder, me siento amazed de la capacidad que tenemos de crear y de crecer y de que si estás en el contexto correcto, con la luz correcta, en la temporada correcta, todo esto, todo este potencial está dentro de las plantas y también de mí y puede salir. Me siento amazed viendo cómo todo se conecta y cómo aunque nada se relacione conmigo, también todo se relaciona conmigo porque a través de observar una planta me observo a mí misma y si me siento amazed de que esa planta crezca y de que un animal sea animal, también tengo el derecho y qué padre sentirme amazed de mi propia vida y de mi propio proceso y de mi propia capacidad de crear lo que quiero y de vivir la vida y de sentir. Siento que parte de mí se estaba tripeando, que es como algo narcisista, pero ya decidí que no es narcisismo, es simplemente elijo estar amazed. Y ustedes saben que a mí me encanta la cultura pop y que siempre tengo referencias y mi nuevo descubrimiento es Benny Blanco, este productor musical que yo no sé, había escuchado su nombre pero no sabía que literalmente es responsable de la mitad de las rolas que hemos bailado en nuestra vida en fiestas. Y lo descubrí porque a mí me encanta la arquitectura y amo ver house tours de Architectural Digest e hicieron un house tour de su casa que está increíble, tiene una casa muy padre y el güey cae muy bien, de verdad se siente muy ligero, se siente muy humilde, se siente muy humano y él dice todos los días me tengo que aguantar las lágrimas por la gratitud de mi vida y todos los días es como no puede ser que esta es mi vida y que esto estoy viviendo. Y por más que el güey lleve siendo 15 años el mejor de la industria, he doesn't take it for granted y eso es algo muy importante. Creo que cuando solamente estamos involucrados empezamos a tomar las cosas, a darlas por sentado, a take them for granted, cuando solo estamos en esa energía de involucramiento que ni siquiera nos damos el tiempo de procesar y de reconocer que las cosas están dando y no nos damos ese momento para conectar con ese sentido de asombro. Pero también si estás nada más en la energía de impresión y de sorpresa, no puedes sostener esa cantidad de energía y seguir expandiendo la capacidad de cada vez contener más. Entonces ver a este güey que vive en ese estado de amazed, aún así que ya solo pudiera estar involucrado, no sé, me hizo a mí integrar de manera muy bonita el privilegio de estar amazed y el privilegio de poder sentir esto por mi vida y que si en este momento este sentimiento de amazed está muy presente, pues entonces que lo saboree y que lo disfrute y que trate de acostumbrarme a vivir amazed, que no intente bajarle dos rayitas, sino que me acostumbre y que este sea mi forma de vida y que ya vea todo a través de los lentes de amazed. Se me hace una buena manera de vivir. A través de este podcast, que aunque van pocos episodios, siento que me he compartido muy transparente. Yo edito estos episodios, yo edito todo lo que ustedes ven del podcast, lo hago yo. Y cuando estaba editando el primer episodio, que pues en ese episodio me presenté con ustedes y les platiqué toda mi filosofía y todo lo de What's Your Magic y cómo llegué aquí, hubo un momento en que editando el episodio me escuché y dije, neta, qué insoportable morra. Como que sentí como si sonara presumida y como si, no sé, como si no pudiera estar tan feliz, como la gente no va a disfrutar o no les va a gustar, que nada más les restregues en la cara tu felicidad. No sé por qué me fui a ese lugar, pero sí es un lugar al que me fui como el sentir que no puedo estar tan emocionada por mi vida o que no me puedo tomar a mí misma tan en serio, como un poco el de que, a ver, ok, sí, pero ya supérate. Y ahora me estoy dando cuenta que esa que estaba hablando no era más que una Jimena amazed. Y pues sí, es el lugar en el que estoy y sí es la actitud que tengo ante la vida. Y también creo y espero que las personas que conecten con este podcast y que lo escuchen tengan también eso sucediendo en su vida y también ceden esos espacios de intencionalmente sentirse amazed y que, por lo tanto, no les dé más que gusto que alguien más se sienta de esta manera. Sí, estoy amazed con mi vida y muy agradecida y muy bonita, pero estoy segura que la tuya está igual de increíble y asombrosa y amazing que la mía. Y nada, te invito a conectar con ese sentimiento, con permitirte ese asombro. Y si no lo sientes natural, búscalo. Busca ese sentimiento de amazed a tu alrededor. O sea, viendo la naturaleza o viendo el sol entrar por tu ventana o comiendo algo súper rico o simplemente haciendo el hobby que te gusta o teniendo las experiencias que tienes con tus amigos o haciendo cualquier cosa que te haga disfrutar tu vida, te invito a sentirte amazed al respecto y a permitir que esas maripositas internas te llenen y te hagan celebrar el estar vivos. Porque la vida sí es amazing, sí somos un milagro. Todo esto es una probabilidad muy chiquita y creo que somos una expresión muy bonita del universo y creo que estamos muy bendecidos de vivir en un momento muy expansivo y que aunque tantas cosas en el mundo estén tan turbias y tantas cosas nos puedan hacer sentir repulsión y asco, pues creo que más importante es buscar esas cosas que nos hagan sentir amazed. Buscar esas pequeñitas cositas que así como la idea de romantizar tu vida y hacer todo poético, pues también podemos meterle ese sentimiento de amazed a la vida y hacernos esta existencia más disfrutable y sacarle el jugo y lo bonito a esta realidad tan bizarra que tiene todos los colores y todos los sabores y todos los sentimientos y que yo elijo permitirme estar amazed y no sentirme culpable por estar amazed cuando alguien más no lo esté. Y pues bueno, eso es todo. Un episodio más cortito, pero esto es algo que ha estado presente en mi campo mental y emocional últimamente y que se siente como un suspiro y se siente como un breath of fresh air el simplemente dejarme encarnar este gozo por la vida sin sentir culpa y saber que simplemente estoy celebrando a mí misma, a mi existencia, al reconocimiento y que, pues sí, que no tiene nada de malo y que al hacerlo tal vez nada más invitamos a que los demás hagan lo mismo. Así que te deseo que tengas una mañana, día o noche amazed cuando sea que estés escuchando esto. Si sigues aquí, ve a comentar a mi último post de Instagram que te tiene amazed a ti ahorita. Puedes poner el comentario Estoy Amazed por y lo que sea que te tenga ahorita muy lleno de vida y nos quieras compartir. Te mando un beso, un abrazo de Cora Cora y nos escuchamos a la próxima. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Gracias.